Miles de familias desfavorecidas recibirán en las próximas semanas estos recetarios. La idea nació después de recibir el Banco de Alimentos del Segura un premio solidario. El dinero iba a ir destinado a mejorar la nutrición de los más necesitados. Entonces se me ocurrió optar este premio confeccionando este pequeño recetario en el cual con los alimentos que nosotros disponemos del banco y que repartimos a los beneficiarios de las entidades benéficas confeccionar unas dietas que sean equilibradas, que sean caliosaludables. Otro de los fines que tiene este libro de recetas es mostrar a las personas que llegan a la región desde otros países formas de cocinar alimentos que no conocen, como el garbanzo. Los inmigrantes de países latinoamericanos no tienen la costumbre de guisar garbanzos. Entonces, aparte de que las dietas son equilibradas, hay recetas de cocina para enseñar a los inmigrantes, a las personas de otras regiones, de otros países, a cocinar lo que es la dieta mediterránea y los productos que son caliosaludables. José Avellán, cardiólogo del Hospital Santa Lucía, ha apadrinado este proyecto motivado por ayudar a los demás y, sobre todo, por concienciar a las personas de la importancia de comer de forma saludable. En este caso, el recetario es fantástico porque no solo te propone una serie de recetas que efectivamente son saludables, sino que encima te las clasifica y te las descompone con la cantidad de macronutrientes que tiene, es decir, la cantidad de grasa, de carbono, de proteína y esto es necesario porque tenemos que empezar a entender que nuestra dieta tiene que ser sana porque debe de cumplir un objetivo de nutrirnos como seres vivos. Junto a la distribución de los alimentos, los diferentes puntos de ayuda entregarán a partir de hoy un recetario con la idea de llegar con ayuda externa a las 18.000 familias murcianas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.